Sobre el tema de la avenida Teniente Cordobés y el gravísimo problema que significa los comerciantes de Triciclo que vienen a vender desde otros ángulos de acuerdo a la opinión de la comunidad vamos a recapitular lo mejor que sea posible para alcanzarle in situ a la propia autoridad. Calle Teniente Cordobés se encuentra totalmente apostada por comerciantes de sandía del lado peruano Cebolla y otros productos se creen dueños a uno lo insultan cuando uno tiene todo el derecho como ecuatoriano pasar por las calles, transitar por las avenidas de la ciudad estos señores a uno lo insultan como yo ando en mi moto o tengo que estacionar mi carro entonces toca pedirles de favor y aún así a uno lo insultan entonces a veces si provoca llamar al 911 y mandarles una buena sanción que no los dejen ingresar todos tenemos derecho a laborar pero tampoco para que no nos abusen de esa manera Teniente Cordobés y el oro ¿Cuál es su opinión al respecto que la avenida Teniente Cordobés prácticamente se ha convertido en espacios de venta de sandía, cebolla y otros productos de comerciantes que vienen del otro lado? Así vienen a vender acá, aquí el Ecuador vienen ellos a vender, a recorrer diariamente no hay ningún problema Pero un poco que le quitan, le restan posibilidad para el libre tránsito en ese lugar Ah sí, un poco sí, pero hoy me vienen a trabajar ellos todos los días acá Pero sin embargo muchas veces ni al ecuatoriano le dan esa posibilidad Así es, pero ¿qué podemos hacer? Es cuestión de autoridad Es cuestión de autoridad, nada más Observan una persona de origen ecuatoriano, su negocio aladito de la acera, muy replegado pero sin embargo luego ustedes van a observar algunos comerciantes cebolla, sandía, azul libre albedrío casi en la mitad de la avenida Teniente Cordobés ¿Quién tiene que regular eso? ¿Usted vende en la avenida Teniente Cordobés? Sí, yo tengo mi negocio Sí, claro, nosotros tenemos la patente y todo, acá trabajamos legalmente ¿Ya están autorizados? Sí, claro ¿Y qué le parece? ¿Cuál es su opinión de cebolleros y sandilleros en esa avenida Teniente Cordobés? La verdad es que ellos trabajan ahí y al comisario, siempre les llaman la atención pero no salen, pues no sé cómo será qué tratarían con el comisario para poder trabajar en mitad de la calle ¿Y en este caso la autoridad no tiene lo suficiente para poder hacer prevalecer el derecho? Seguramente no, porque ellos vienen y solo ya un comisario llevan al comisario, ellos corren y ya se meten por ahí pero de vuelta ya se va y vuelven a salir ¿Y qué propone frente a ese problema? La verdad que deben reubicarles porque ahí están haciendo un... están obstaculizando la vía Vendedores de sandía a su libre albedrío no hay autoridad que haga prevalecer el derecho a mantener despejada la vía En plena avenida Teniente Cordobés casi el 70% de la vialidad de un sector de la vía se encuentra ocupado por tricicleros comerciante del otro lado Agradecemos de manera muy especial a quienes han compartido su opinión y que ya nuestra comunidad televidente muy atentos han seguido paso a paso sus conceptos y ustedes han podido observar la triste realidad el dramático suceso que se da día a día en la avenida Teniente Cordobés desde el propio centro de la información TV Oro Noticias